Música Hoy vamos a charlar con el año 2018, el año 10, el año que estrenamos 5 horas con Mario. Aunque para ella fue un año 11 y nos ha citado en el atrio de la iglesia de Salvatierra. Porque irnos a la playa en estos momentos se nos va de presupuesto. Recuerdo el 2018 como un año entrañable. El mejor recuerdo del 2018, como no, Mario. ¡Me lo juro que no me puedo resistir! ¡No puedo! ¡Mírame, que me vuelvo loca! ¡Anda, por favor! Bueno, para mí Mario supuso... ...la superación total de mi vida. Que no lo olvidaré jamás. Yo me uní un poco tarde, pero me llegaban ecos de inquietudes que realmente reflejaban lo que yo quería hacer. Es un dicho muy conocido, mucho ruido y pocas inquietudes. En la asociación se mueve una forma de vida que no tiene nada que ver con lo que hay en nuestro pueblo y en los pueblos de alrededor. Todo lo que realmente representa la asociación para todos los que estamos en ella. En un pueblo, tener una asociación con semejantes actividades es que me parecía increíble. Siempre recordaré cuando nos teníamos que desplazar por los pueblos con Mario, con ese ataúd. ¡Vaya gracia que me has también olvidado! Es algo que es que me impactaba muchísimo. ¡Yo te escucharé atentamente! Y es que hay tantos momentos. La convivencia en el torno, yo dando mi testimonio a los jóvenes. También la convivencia en Llerena. El día de Skate Room. Me lo paso con ellos pipa. Bueno, el circo del terror. Eso fue increíble, lo que me pude reír con ese. Blanca Nieves, que me metí en el ataúd, también lo pasé muy bien, muy bien. Una nojota de estos años es el rodaje en la playa. Tuve que hacer un desnudo y estaba allí la gente y yo tan importante como si fuera una actriz de Hollywood. Fue increíble. Si me tuviera que quedar con un solo personaje, me quedaría con Carmen Sotino. Que no te hagas de humor. Poncia fue un personaje que me encantó, me gustó muchísimo. Los seduqueros vigilando detrás de las ventanas para luego irte con el cuento de todo lo que hacen las vecinas. Y Elena me encanta, la borracha de Elena me encanta. La escena que más me gustó fue la de Fuente Ovejuna en el rollo del pueblo. Todos allí como estrellas, pero eso sí que fueron estrellas, ¿eh? ¡Viva Fuente Ovejuna! Bueno, el escenario que más me gustó fue el palacio de congresos, porque estaba allí mi familia. Cuando hicimos la gira de Mario, era un poquillo triste el hecho de tener que ir tan solas a los pueblos. A.J.C.V. es Felicidad. Siempre nos quedará la canción Sargento de Hierro. Ella bailaba sola cuando quería hacerlo. Y también brillaba en la noche sin pretenderlo. A.J.C.V. es Felicidad. A.J.C.V. es Felicidad.